Yo me enteré por los medios, pero me parece que no es justo, porque Chichil en ningún momento estuvo preso. Esta señora, si se le puede llamar señora, está pidiendo prescripción de la causa, sabiendo de que su hijo nunca estuvo preso y nunca estuvo ni siquiera acá en el país. Es lamentable lo que está pasando hoy en día, porque desde el primer momento yo creí en la justicia, le di rienda suelta a la justicia para que hiciera lo que tenía que ser, pero hoy me doy cuenta de que me equivoqué. Me equivoqué porque de los 7 años que duró el juicio se estiró mucho, se le dio muchas pautas, se le dieron muchos beneficios. Y cuando llegamos al final de la causa, que fueron esos 3 días de juicio, yo qué esperaba. Yo ya tenía conocimiento de la sentencia, porque había confiado en mi abogado, había confiado en la justicia, y bueno, iba a ir preso, se le iba a dar una condena. La condena se le dio, pero nunca la cumplió. Cuando Chechiles se fugó, se escapó, ¿ustedes están al tanto de si la justicia de alguna manera intentó buscarlo? Si se lo buscó en la región, en el país, en otros países. Tenía información que estaba buscado por Interpol, pero me parece que en ningún momento lo buscaron, porque hoy en día con toda la tecnología, con todos los avances que hay, no es difícil encontrar a una persona. Yo creo que no, yo creo que en ningún momento lo buscaron. Como lo podrían haber hecho y haberlo traído en 2 días, hasta el día de hoy, nunca lo han buscado. ¿Por qué creen que la justicia no le puso el énfasis que le pone a otros casos al de Paola? Mirá, si tengo que serte sincero, te voy a decir que hubo mucha plata de por medio, porque el poderío de la plata es lo que hizo lo que hizo, porque... Está bien claro de que en el momento que pasó el accidente de mi hija, ¿cómo puede ser que 7 horas después le hayan un análisis de alcoholemia cuando a cualquier persona común se le va a hacer en el momento? Yo sé que la madre lo ocultó en la clínica, que fue atendido ahí, y en el momento de que ellos sabían que Jorge Cecili iba a ser condenado, lo sacaron del país. Sí, es más, le dieron la prioridad de no estar en la sentencia, porque no estuvo en la sentencia. Entonces, ¿qué respuesta me puede dar la justicia a mí? ¿Qué me van a decir? ¿O qué puedo pensar yo? Que se dejaron llenar los bolsillos, por dos mangos con 50, lo que sea, la plata se les va a terminar, pero bueno, ellos que tienen el poder de hacer la justicia y de realizarla y de hacerla cumplir, no lo hicieron.